¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy muy bien. Bienvenidos un día más al canal. En el video de hoy quizás pueden estar escuchando el audio del video un poco distinto y eso es porque no tengo el micrófono conectado el día de hoy. Pero estoy muy emocionada de traerles este video. El día de hoy, como pudieron haber visto en el título, les voy a estar compartiendo mis secretos o más bien mis trucos, los pasos que yo sigo para tener una piel perfecta o tener mi piel en su mejor estado posible, en su mejor versión, mantenerla hidratada, mantenerla saludable, para que a la hora de aplicar el maquillaje, obviamente, este se luzca muchísimo más. Antes de comenzar con el video, te quiero invitar a que si es la primera vez que pasas por acá y no me conocías, te suscribas al canal haciendo clic en el botoncito allá abajo que dice suscribirse. Y por supuesto no te olvides de activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Y ahora sí chicos, sin más charla, vamos a comenzar que les quiero compartir esta mini rutina que yo sigo con unos consejos que están geniales. Ok chicos, para comenzar acá estoy yo con mi carita lavada y mis manos bien limpias. Es muy importante que mantengan sus manos higienizadas cada vez que vayan a tocar su rostro. Acá como pueden ver estoy utilizando un hielo para cerrar mis poros. Ustedes pueden utilizarlo envuelto en un paño para que tengan mayor cuidado y no quemarse. También lo que pueden hacer es derretir un poco y aplicárselo con sus dedos como estoy haciendo acá yo. Esto les va a ayudar muchísimo a cerrar sus poros y a mantener su cara muchísimo más despierta y más fresca. Ahora sí comenzamos con la rutina. Yo considero esencial y primordial utilizar una crema hidratante como primer paso. El día de hoy yo elegí la Naestrogena Hidra Boost porque me encanta que mantenga mi piel hidratada y con el agua que necesita. Además también me gusta muchísimo esta crema porque tiene ácido hialurónico. Y chicas, el ácido hialurónico es genial para la piel. Y ahora sí vamos a pasar al maquillaje. Como primer paso lo que estoy haciendo es aplicar un protector solar. Cosa elemental y muy importante y que no siempre les menciono y la verdad me arrepiento de eso. Tienen que utilizar protector solar todos los días porque es la base para cuidar nuestra piel. Ahora sí, pasando al maquillaje, lo que sería maquillaje en sí. Les recomiendo que no se apliquen productos de más. Quizás ustedes no necesitan que base, que primer, que corrector y a veces por desconocimiento o lo que sea utilizamos muchos productos y lo único que logramos es que nuestra piel se vea sobrecargada cuando en verdad nuestra piel quizás está bien. Así que como pueden ver acá estoy utilizando lo básico, corrector, lo estoy difuminando con mi dedito porque siento que es una manera que se ve mucho más natural. También estoy utilizando un polvo translúcido y suelto con una mofeta. La mofeta es esta brochita que tiene pelitos muy sueltos y no va a agregar peso a mi rostro ni a mi maquillaje, cosa que me parece genial. Y bueno, por supuesto para terminar lo básico, un poco de contorno, de rubor para devolverle vida al rostro. Y si hablamos de vida en el rostro, el iluminador para mí es fundamental. Y como pueden ver acá lo estoy mezclando bien con la mofetita para darle un acabado muchísimo más natural. Por último, pero no menos importante, estoy terminando con máscara de pestañas, pero esto es algo como que X, como que no hace la diferencia en el rostro. Pero algo chicos que sí hace la diferencia es mantener nuestra piel hidratada tanto por fuera con una buena crema hidratante como les mostré, como por dentro tomando 2 litros de agua por día. Esto es demasiado importante y yo desde que lo empecé a hacer, de verdad, de verdad, se nota muchísimo la diferencia, así que se los recomiendo al 100%. Y bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo realmente. Si así fue, no se vayan sin regalarme su like y muah! Besote gigante y los espero en el próximo video. Bye!